¡Fuerte el aplauso para Pedro Cuevas, que arranca la gran cantidad de artistas que se suman a esta Teletón y más personalidades, más gente guapa, talentosa y que le pone el corazón a esta gran fiesta de Unidad Nacional, Juan Carlos! Solidaria, muy alta además, muy alta además, también chapina ya de corazón, totalmente chapina de corazón, Geraldine, bienvenida, Geraldine Aular, por favor, un aplauso para Geraldine. Bienvenida. ¿Cómo estás, Geraldine? Bienvenida. Gracias, Juan Carlos, gracias Ricardo, gracias a todos los chicos que forman parte de las mesas para recibir las llamadas. Para mí es un honor formar parte un año más en esta gran celebración. Para mí es una celebración porque celebramos la vida, celebramos la rehabilitación de muchísimos niños y niñas y sumamos 35 años llevando este mensaje con ejemplo. Acá no, acá sobran las palabras, acá están los ejemplos claros con los testimonios de todas esas personas, niños, niñas, adolescentes rehabilitados y para mí es un gran honor acompañarlos esta noche, Ricardo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esta bienvenida y estoy emocionadísima de todo lo que vamos a vivir a continuación. Testimonios, personalidades y por supuesto unidos en Guatemala porque gracias a ustedes, gracias a ti, esto es posible. Es posible y ese corazón late. Sí, mire, yo no quiero que se olviden de algo muy importante, ¿a dónde hay que donar? A la cuenta 999 de Banrural, también está la página de teletón.com.gt, hay un call center 2382-4343, por favor, este es el momento de empezar a donar. Ahora, reitero, dona la cuenta 999-49, por favor, de Banrural. Esta es la gran oportunidad que tenemos y este es el momento de empezar a hacerlo. Porque si nada, quedan 27 horas, 26 por delante. Ahora es cuando hay que comenzar, ¿verdad? Así mismo es, Ricardo, y este año tenemos además una novedad después de 35 años y estábamos recordando y conversando con el equipo en algún momento y recordamos cómo aquella primera teletón en 1986 no solamente nos permitió alcanzar una meta económica que luego se convirtió en el primer centro de rehabilitación que existió en aquel momento en el país, sino además visibilizó a un sector de la población que tristemente estaba invisibilizado. Y hoy estamos entrando a una nueva etapa de la fundación, porque además de la rehabilitación, hemos adoptado, hemos hecho propio el mensaje y la importancia de promover los derechos de las personas con discapacidad, no desde la solidaridad, desde la lástima, sino precisamente desde el respeto, desde el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Y hay tres ámbitos especiales en los que queremos, de alguna manera, involucrarnos y participar. El ámbito del esparcimiento, el ámbito de la educación y el ámbito del trabajo. Y hoy tenemos una gran noticia en el ámbito laboral para las personas con discapacidad, Geraldine y Ricardo. Es que esa es una tarea de todos, absolutamente. El compromiso de hacer una sociedad más inclusiva no depende sólo de un sector, es una obra de absolutamente todos y queremos recibir, y nos da mucho gusto que nos acompañe el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social de la Nación, Rafael Eugenio Rodríguez Pellecera, a quien le damos la bienvenida. Señor Ministro, bienvenido. Buenas noches. Porque sí es muy importante, atención a lo que vamos a comunicar. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por sumarse a Teletón. Pues muchas gracias por tenernos aquí. Fue un gusto hace unos, hace poco, hace menos de un mes, con Juan Carlos platicar y ponernos de acuerdo, firmamos un convenio. Y Juan Carlos dice, bueno, es un momento especial esto y tengo una idea. Y esa idea hoy se empieza a convertir en realidad para nosotros, desde el Organismo Ejecutivo del Ministerio de Trabajo, esa idea se convierte hoy en que hayan oportunidades, como lo decía muy bien, para que las personas, y esto va de la mano de la política de empleo digno que estamos impulsando, dentro del cual el empleate inclusivo, se llama el programa, es donde nosotros hemos hecho los esfuerzos para que las personas con discapacidad, tomando el ejemplo hoy, que en la más alta magistratura del país, el puesto más alto al que se puede aspirar en la política, es una persona que ha tenido una discapacidad, pero que eso no le impidió llegar ahí. Entonces hoy, agradecer este espacio que damos, que dan, Fundavien, en alianza con el Ministerio de Trabajo, para promover eso, que las personas tengan un espacio para poder desarrollarse, poder valerse por sí mismas, ser independientes. Con un ejemplo, que fue lo que nos dijo el Presidente, bueno, este es el año, y no este es el año, este es el gobierno, tenemos que incluir a esta población vulnerable, porque a mí me costó. Y entonces, ¿cómo hacer para que no le cueste a todo lo que me costó a mí, para que las personas puedan incluirse en un trabajo? Todo eso y el reto, como ya bien lo dijo Juan Carlos, es que las empresas no solo donen recursos, sino que también pongan a disposición puestos de trabajo. Que alcance este convenio. Contanos un poco más, Juan Carlos. Bueno, pues, como lo decía el señor Ministro, a quien agradezco estar acá en representación del gobierno y, por supuesto, en representación del Ministerio de Trabajo, pues estábamos en esta reunión en la que firmamos el convenio de cooperación para promover los espacios para las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Y le digo, Ministro, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no para la celebración de los 35 años de la Teletón tenemos dos metas? Una meta económica, que es la que normalmente hemos tenido, que es estos recursos que nos permiten en Fundaviem operar los 21 centros y clínicas de rehabilitación que hoy tenemos. Pero además, le decía, ¿por qué no tenemos una segunda meta? Y ahí fue donde definimos, entonces, que en estas próximas 27 horas estamos haciendo un llamado para que 100 empresas en el país, no importa el tamaño de la empresa, pueden ser empresas muy grandes, pueden ser empresas pequeñas, pueden ser empresas que estén en la capital o empresas que estén en el interior del país. Si usted nos está viendo hoy, usted es empresario, comerciante, que abra sus puertas para que las personas con discapacidad puedan optar a un trabajo. Porque tampoco se trata solamente de abrir el espacio y que las personas con discapacidad lleguen por causa de su discapacidad, sino al contrario. Este es un llamado también a las personas con discapacidad para que a través de la preparación, a través de la preparación técnica puedan, de alguna manera, pues tener las capacidades que les permitan entonces acceder a un empleo. Entonces, estas próximas 27 horas, Ricardo, Geraldine, tenemos la meta económica, pero también en este momento vamos a darle el banderazo de salida a la meta inclusiva de este año, que es que 100 empresas se sumen a dar empleo para personas con discapacidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Van a haber 100 empresas? Yo creo que más o no. ¿Qué piensan? Claro que sí. Yo creo que muchas más, Geraldine. Es una oportunidad maravillosa de sumarse, de incluir, pero hacerlo y que ese convenio, que está muy bien firmado, está muy bien redactado, cobre acción, empiece a crecer. Yo creo que las empresas sí se van a sumar. Claro que sí. Además, como comentaba Juan Carlos, desde la preparación, hay muchísimas personas que no ven como limitante, son personas con necesidades especiales o con necesidades distintas, pero se han preparado, estudiado. Hay universidades, colegios que lo han formado y por qué no dar la oportunidad a que demuestren que pueden sumar tanto a Guatemala y por qué no a nivel internacional, porque nos están viendo a través de las redes sociales muchísimos otros países. Iniciamos en Guatemala, Juan Carlos. Pero puede ser que en otros lugares también se sumen a esta iniciativa y puedan incluir y, por supuesto, darle este beneficio laboral a muchísimas personas que lo necesiten desde la preparación. Ya ocurre en muchos lugares del mundo. Es una realidad, es ley y es casi una obligación moral de las empresas. Es que hay que hacerlo normal. Yo estoy seguro, y usted ministro nos dará ya el banderazo, que más de 100 empresas se van a sumar. ¿Alguna característica, algún requisito en particular que contemple este convenio para que esas empresas ahora en este momento comiencen a sumarse? Claro. De común acuerdo también pusimos entonces al servicio de las empresas está teletón.mintrabajo.gov.gt, que es donde pueden empezar a subir, inscribirse y empezar a subir y a poner a disposición los puestos de trabajo. Y esto tiene dos etapas. La primera etapa es estas 26 horas, cada vez se va acortando más, en la cual esperamos recibir esos puestos de trabajo de esas 100 empresas, pero esto no termina ahí. El Ministerio de Trabajo en Trabajo con Fundavien, pues vamos a darle el acompañamiento a las empresas, porque obviamente hay algunas que tienen que acoplar espacios de trabajo, condiciones, porque por supuesto si hay imposibilidad, digamos, material para movilizarse, pues eso tiene que haber un acoplamiento a las empresas. Hay algunos tipos de perfiles de trabajo. Entonces nosotros también, desde la experiencia que hemos venido acumulando en el Ministerio de Trabajo, vamos a apoyar con ello también. El objetivo sería que a finales de abril, el 27, 28 de abril, tengamos entonces la feria de empleo, para que entonces los puestos de trabajo que hoy se consigan, que esa es la meta, 100 empresas que pongan a disposición puestos de trabajo, en el 27, 28 de abril, nosotros entonces llevemos a cabo la feria en la cual las personas puedan participar para poder ocupar esos puestos. Y yo quisiera acotar algo muy importante en relación a lo que decía el señor ministro. Muchas veces las personas quieren de alguna manera apoyar de forma directa a una persona con discapacidad. Y este es un gran momento y esta es una gran oportunidad para que usted como empresario, para que usted como empresario individual, pequeño empresario, comerciante, pueda apoyar de forma directa a una persona con discapacidad, abriéndole las puertas para que puedan acceder al mejor programa social que existe, que es el trabajo, que es a través del trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo abre puertas, el trabajo da oportunidades y por eso es que estamos encantados y agradecidos con el ministerio, con el señor ministro por este convenio. Y quiero aprovechar además para agradecer y felicitar a una persona con discapacidad que tuvo mucho que ver en esto, que no está hoy acá con nosotros, está allá en el foro. Está allá atrás y es una persona que con discapacidad que en efecto es ejemplo de que las cosas se pueden hacer. Un aplauso fuerte y un agradecimiento a mi querido Joaquín Monterroso que está por ahí. ¿Dónde está Joaquín? Aquí está Joaquín, no lo veía. Joaquín, aquí estás. Un aplauso Joaquín, vení aquí con nosotros. Pero aplaudámoslo como se merece. Hay que poner ambiente a la noche, son 27 horas. Joaquín, bienvenido. Es un héroe, así te recibimos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un placer que estés con nosotros. Bueno, poca gente pero el corazón viste como late. Se siente fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo estás Joaquín? Bienvenido. Feliz de ser guatemalteco. Feliz de que esa institución esté tomando en cuenta lo que Guatemala ya ratificó por medio de una ley que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y me alegra mucho también que el señor Ministro esté de acuerdo en avanzar y cumplir estos derechos que son muy necesarios aquí en Guatemala. Paso a paso vamos a lograrlo. Sí, cómo llegamos al corazón de esos empresarios que nos están viendo ahora y que estoy seguro que ya están imaginando distintas posiciones laborales. Hablarle a esa cámara y decirle a ese empresario que nos está viendo en cualquiera de los departamentos guatemaltecos que tiene que sumarse y que tiene que poner puestos laborales para la gente que lo necesita. Gracias. Pues yo quiero decirles a los señores empresarios que gracias a Dios y a las bendiciones de este gran país, habemos muchas personas con algún tipo de discapacidad que en algún momento hemos encontrado barreras en nuestra vida. Sin embargo, yo siempre he dicho que si todos nos ayudamos unos a otros, vamos a lograr hacer cumplir este derecho de que, como mencionaban mis amigos, ya se vive en otros países. Entonces, yo quiero decirles que el tema de discapacidad no es ajeno a nadie. En cualquier momento, cualquier persona puede adquirir algún tipo de deficiencia y al interactuar con las barreras que existen todavía en este país, nace la discapacidad. Pero si nosotros nos encargamos de derribar esas barreras, si ustedes se encargan de derribar esas barreras, Guatemala va a ser no solo un país unido, sino en vías de desarrollarse cada día más y más y de cumplir esos convenios a nivel internacional que tanto bien nos han traído al país. Eso, Joaquín, bravo. Yo, ministro, me lo llevaría ya al Ministerio de Trabajo, le voy diciendo. Yo me lo llevaría a trabajar. No, Ricardo, y se queda con nosotros. Yo me lo llevaría ya, vocero, alguna labor porque se expresa perfectamente bien y pudiste llegar al sentimiento y al corazón de la gente que va a ayudar. Gracias. Se queda con nosotros conduciendo en esta edición. Yo creo que sí. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y repetimos, que no quede en un convenio muy bonito, muy bien redactado, muy bien firmado. Hay que ponerle acciones, ¿verdad? Como corresponde. Y eso creo que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Es un convenio de los que más rápido hemos empezado a ejecutar. El día de hoy invitamos a todos los empresarios que saben que las personas, insisto en el ejemplo del presidente, si el presidente, una persona que tiene una discapacidad puede llegar ahí. Cualquiera puede llegar hasta donde quiera en este país. Entonces, utilicemos ese ejemplo como motivación. Y yo sé que va a haber varios empresarios, muchos empresarios, más de 100, que van a poder tener puestos de trabajo. Los invitamos a la que lo hagan y contarán con todo el apoyo del Ministerio y Fundavien para lograr que eso se vuelva una realidad. Muchas gracias. Gracias, ministro, por acompañarnos. Pero bueno, vamos a ir a hacer... Saben que no hay canales esta noche, no hay radios. Todos somos Teletón. Ese es el gran canal nacional. Vamos a ver cómo está el ambiente, pero tenemos que demostrar que en este foro hay mucho ánimo, hay mucha energía, ¿sí o no? A ver, quiero que se escuche, porque tenemos que llegar a cada rinconcito guatemalteco, a Quetzaltenango, a Retaluleu, a Zacapa, Altaverapaz, Bajaverapaz, Aquiché, a todos esos rincones, pero vamos a dar una vuelta a ver cómo está el ambiente en nuestros queridos foros, ¿te parece? A ver, allá están todos los foros, nos vamos primero al foro Inclusión. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo está el ánimo, la energía, las ganas de empezar con pie derecho y con todo? Estas 27 horas de solidaridad. allá nos vamos. ¡Listo! ¡Eso! ¡Uh! ¡Buen! Aquí están todos, mira cómo se ven. Estamos muy emocionados, de verdad. Gracias por el apoyo a todos los que ya lo están haciendo. Recuérdense, muchos canales, la tecnología nos salen. Gracias a ti, por tanto.